¡Felicidades, prosperidad y lluvias de bendiciones para ti y toda tu familia son los deseos de Miguelina 50! Hoy no traigo una idea a realizar, quiero felicitarle, quiero darle gracias por el 2017 y darle la bienvenida al 2018. Esta es una comunidad que seguirá creciendo en este 2018. Le cuento, solo hace 7 meses que por primera vez subí un video. No tenía idea de cómo funcionaba la comunidad de YouTube. Mi primer video solo fue para compartir con otras personas las manualidades que yo realizaba en casa. Y así conocer otras personas. Pero de verdad yo no sabía cómo funcionaba YouTube porque no era mi mundo. YouTube no. Le voy a mostrar cómo fue mi primer video para que ustedes tengan una idea. Fue grabado hasta de forma vertical, imagínense. ¡Vamos a verlo! Vamos a buscar mi primer video. Me voy a mostrar cómo fue mi primer video. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Ay! Y así sobre los comentarios. Porque de verdad yo no tenía idea ni cómo se grababa. Cuando surgió en mí la inquietud de compartir mis manualidades, buscaba en YouTube para ver cómo otros presentaban, pero no quería ser igual. Quería hacer algo como que fuera un poquito diferente, pero yo pensé que subiendo mi foto nada más y que mirar en la manualidad iba a ser todo. Pero mirando otros canales me di cuenta que no, que necesitaba mostrar el paso a paso de cómo se hace la manualidad. Ahora, hoy estoy creciendo, estoy aprendiendo en la marcha para lograr ser un canal diferente, un canal que les guste a ustedes, que ustedes puedan compartir y disfrutar entre amigos. Entonces, cuando empecé, grababa con esta aplicación, iMovie. Es una aplicación gratis. Todo aquel que desee comenzar, yo les recomiendo como yo lo hice. Primero, aprende, aprende, aprende con algo gratis. Pues ya hoy, gracias a ustedes, yo me pude comprar una licencia de Screen Flower 7. Creo que han mirado la evolución que han ido teniendo en mi video, pero estoy aprendiendo. Y todo eso por traerle calidad a cada uno de ustedes. Así que, díganme si han notado la diferencia de este primer video a lo actual. Y todo eso ha sido gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Repito nueva vez, quiero dar gracia infinita a todos aquellos que me han apoyado desde un principio. Y a los que han llegado últimamente en este mes de diciembre, que ha sido el mes donde he recibido como el apoyo de que sí, tú puedes. Siento que me gradué hasta el punto de que ya estoy monetizando. Eso ha sido el PAM para mí. Mis videos, vamos a verlo. Gracias a estos videos, miren aquí. Vamos a verlo. Mi primer álbum vertical, miren. Alcanzó los 506,281 vistas. Fue mi gran despegue. Luego, aquí tenemos mi segundo álbum que alcanzó 31,443. El próximo álbum, 343,574. La decoración de la sala, 133,536. La decoración, el tour que hice de la decoración navideña, 120,491. Es decir, gracias por este apoyo tan masivo. Gracias por darme la oportunidad. En este año 2018, estaré ampliando las ventanas de diferentes temas a tratar en el canal. Me gustaría recibir de ustedes sus comentarios y sugerencias sobre qué tema a ustedes les gustaría ver en mi canal. ¿Cuáles otros recursos ustedes quisieran que yo trajera al canal? Cuento con sus comentarios y sugerencias. Serán bien recibido todo por el crecimiento de mi canal. Seguiremos con las promociones de canales y muchos temas de interés social. Así que espero que tú me digas qué tema te gustaría ver en el canal. ¿Al estilo de Miguelina 50? Quiero darle gracias a todos los que forman parte de este canal. Ya somos más de 6,000. A todos aquellos que desde un inicio están apoyándome. Y lo que se han unido ahora en este último mes. Gracias. 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 Y si en este 2018 quieres seguir compartiendo y disfrutando de un canal de grandes ideas. No olvides suscríbete. Y si ya estás suscrito, activa la campanita. Comprueba de que está activada para que no te pierdas ninguno de mi video. Es un placer recibir junto a cada uno de ustedes el 2018. Un año que será de éxito total. Te lo aseguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.